¿Qué tal? Buen día, buen día a los medios de prensa. Un día importante para Salto hoy. ¿Me saco el barbijo o no? No, porque lo puedo... Me puede escuchar. No, un día importante para Salto hoy, porque... la tan ansiada Avenida Rebagliati, que tanta gente luchó para que se hiciera, hoy la empezamos a hacer. La primera parte de Agote hasta la... hasta la rotonda, hasta la rotonda del Baniario. Perdón, a la rotonda del Baniario. Hasta la ruta. Hasta la ruta. Es decir que estamos contentos y vienen, tiraron las dos primeras bateas de asfalto y van a tirar seis más. Este es un largo periplo que empieza en el día de hoy y de acá se va a continuar cuando se termine la primera parte de la Avenida Rebagliati. Continuaremos con Barrio Alonso, Barrio Trocha, Barrio Retiro y la pista de ciclismo. No sé el orden que se hará y las localidades, Arroyo Ducin e Indar. Es decir que... esta empresa que ha ganado la licitación va a estar un largo tiempo en Salto, al cual mucho le agradecemos. La maquinaria que tiene, ustedes pueden ver, son de... con la última tecnología y... y estamos contentos. No puedo decir mucho más porque realmente esta empresa conocida ya en la zona, que es Riano Sociedad Anónima, va a seguir trabajando por un tiempo largo en Salto. ¿Eh? El intendente es sumamente importante también la última etapa del puente Valentín Vergara. Bueno, esa es una obra digna de verse. Por ahí uno... yo no tengo redes sociales, pero... por ahí en las redes sociales, porque son... ¿por qué es elecciones? No, esta obra del... la del puente, primero quiero especificar que el puente terminó roto en la otra gestión, de la otra gobernación. Y el puente de a poquito lo fueron armando, fuimos peleando con un ministro de infraestructuras, el licenciado Simón, que nos dio... le dio la importancia necesaria a la obra y se está terminando, faltarán dos meses para que se termine. Pero... yo creo que no es por las elecciones solamente. Se dieron así las obras y bienvenido sea, ojalá si es de esa manera que haya elecciones todos los años. No soy afecto a las elecciones, no estoy preocupado por las elecciones, estoy preocupado por seguir gestionando y estoy preocupado por... porque el pueblo tenga una mejor calidad de vida y nosotros sabemos que el asfalto aumenta la calidad de vida. Pero hay otra cosa que quiero decir que por supuesto a lo mejor va a caer en saco roto, pero decirle a los vecinos, esta es una avenida para cuidarse. Y yo al decir que se cuide, a pesar de que tiene un espesor, si no me equivoco, el ingeniero me dirá ahí... De 6 centímetros. De 6 centímetros, Balarino. De 6 centímetros, se tendrá que cuidar y al decir cuidar, en la medida de las posibilidades, a ver qué podemos implementar para que los camiones más cargados no la rompan. Porque esto, si no es un asfalto que va a durar 3, 4 años, durará... 4 años durará, Balarino, si la... Y puede ser, sí. La idea es que no pasen vehículos con carga, sería lo ideal. ¿No sería para tránsito pesado? No, no es para tránsito pesado. Es tránsito urbano. Bueno, que tengan cuidado. Tenemos que... Los vecinos van a estar muy contentos y nosotros estamos muy contentos. Intendente, ayer, bueno, participó junto al presidente Alberto Fernández y al gobernador Axel Kicillof en un acto en la localidad de Mercedes. ¿Pudo dialogar respecto a todas estas obras que se están haciendo? Dialogamos, le adoramos, dialogamos con el ministro de Hábitat, con Jorge Ferraresi, que muy solicito se prestó al diálogo. Ahí presentaron que fue importante lo que se hizo en Mercedes porque se largó el plan, el plan nacional de Hábitat. No sé la cantidad de lotes que eran, pero eran menos que en salto, creo que eran 176 lotes. 176. 176 lotes. Acá vamos a... Nosotros vamos a hacer 251 lotes, van a salir a sorteo y 251 lotes son los que se van a entregar. Más una cantidad de viviendas que se está trabajando para presentar los proyectos necesarios. Es decir que... Yo creo que el próximo paso será el sorteo y la entrega de lotes que está próximo a venir. Seguimos trabajando. Seguimos trabajando. Hacemos casi omiso a aquellas críticas de que... Aquellas críticas falaces, aquellos insultos. Hay gente que insulta, que descalifica. Hoy vi que algunas blasfemias contra el presidente que estaban el día de ayer. La relación mía con el presidente es de muchos años, de cuando fue jefe de gabinete en la época de Néstor Kirchner, cuando estaba en el Ministerio del Interior. Es decir que tengo una muy buena relación y tengo mucho afecto. Y Quicilló nos ha dado realmente... Lo que ha dado Quicilló para salto es encomiable. Realmente es digno de tener en cuenta. Por eso es nuestro apoyo, como siempre. No lo digo políticamente, sino que si hay gente que está en vez de mirar Netflix de las 7 de la tarde para adelante, a lo mejor no quiero descalificar ni prestarme a ningún problema político. Pero esta gente trabaja todo el día. Todo el día trabaja y nosotros trabajamos todo el día como nos enseñaron y como me enseñaron en la vida. Es decir que vamos a seguir trabajando y vamos a seguir apoyando la cantidad de obra que sea necesaria. Intendente, con respecto a Rebagliati, hay algo que es claro, es una entrada rápida a la ciudad. ¿Se va a poner los ojos acá por el tema tránsito? Más allá del tránsito pesado. Se va a poner, se va a poner, sí. Hay un viejo refrán que decía que al Rengo se lo conoce andando. Nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver cómo se maneja esta avenida y de acuerdo a cómo se maneja esta avenida vamos a actuar en consecuencia. Lo que sí es importante es que llegue hasta, largaron de la calle a gote. Queda la otra parte que sin ninguna duda es muy significativa también porque la otra parte viene con desagües pluviales. Es decir, es complicado, se estudió, se trabajó y estamos, yo no sé, no quiero adelantar cosas que a lo mejor no pasan, pero ayer me manifestaron que el ministro de Obras, de Obras Públicas, Gabriel Catopodi, había alguna posibilidad que recorriera Salto viendo cómo estaba esta obra. Si es así o no, no sé, porque el cúmulo de trabajo es mucho, pero si no, bienvenido y le vamos a pedir alguna cosita más para Salto. Lo que sirven todas estas cosas son para pedir. Intendente, no sé si usted o el ingeniero tienen alguna fecha estipulada para la finalización de esta obra. El ingeniero que lo diga. La obra de, bueno, lo que es el asfalto van a estar unos 8 o 9 días hábiles. En 8 o 9 días hábiles ya tendría que estar terminado el asfalto. Después queda uno o dos días más de, bueno, de acomodar un poco la obra y ya quedaría lista. ¿Alguna especificación de este asfalto? No, una mezcla asfáltica convencional, lo que se usa para pavimento urbano, tiene, bueno, el espesor es 6 centímetros. Es un poco, normalmente en pavimento urbano se usa 4, esta tiene 6. Igualmente, como dijimos, no es para tránsito pesado, la idea es que no circule tránsito pesado. Perfecto. Bueno, acá entonces la palabra, Camilo, ¿es algo que...? A ver, contento. En un marco tan difícil podamos seguir haciendo obras, obras importantes, probablemente sea una de las obras más esperadas de los últimos 10 o 15 años, como esperaban, se esperó el tomógrafo, la obra de la Rebagliati, la segunda parte de la Rebagliati, que como decía el cura, es una obra distinta, porque los desagües pluviales se van a colocar más de 230 tubos, o sea que es una obra muy, muy grande, y mejorar la calidad de vida en un marco mundial muy difícil, donde se está haciendo muy poca obra pública en todo el mundo, en Salto sigue creciendo y es nuestra forma de hacerle frente a la pandemia, con trabajo, con soluciones, no contestando agravios, y los barrios van a tener mucho asfalto, barrio Trocha, barrio Retiro, barrio Alonso, barrio Alonso, ¿cuántos años tiene cura? 50 años, nunca se hizo una obra, hoy va a quedar el barrio Alonso completamente asfaltado, igual que Retiro va a tener su asfalto y va a haber asfalto en las localidades, hay generaciones enteras donde el abuelo pisó barro, el padre pisó barro y el hijo pisa barro para ir a la escuela, bueno, venimos a solucionar ese problema y a dignificar a los vecinos de Salto para que tengan una mejor calidad de vida, contentos.